Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta página. Te voy a explicar por qué debes aprender Microsoft Office, específicamente los programas que son de Office como el Word, el PowerPoint y el Excel, que son estos que tienes aquí en pantalla. Mi nombre es Alyusha y me gustaría explicarte por qué es importante que tú aprendas estos programas. ¿Qué cosa es el Microsoft Office? Si te estarás preguntando, bueno, es un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas. Seguramente has escuchado este término, pero si no, lo has escuchado nunca. Los software de Office realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y perfeccionar las actividades de una oficina. Entonces, dentro de la suite de Office hay muchos programas como el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook, el Access, el OneNote, el Publisher. Hay un sinnúmero de programas, pero yo no me puedo enfocar en todos en un solo curso, así que he decidido escoger tres de estos programas que son el Word, el PowerPoint y el Excel. Ahora, si te estarás preguntando, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho como para enseñarme esto? Realmente tengo más de 10 años de experiencia con los programas de Office, basado específicamente en lo que es Word, PowerPoint, Excel, Outlook y Publisher. Esos son los programas realmente que domino a la perfección. Y ahí me puedes ver en la foto donde estoy con mi playera y el nivel de experto, pero realmente quiero compartir este conocimiento contigo. Ya sabes, más de 10 años de experiencia tengo trabajando con estos programas, ¿ok? He trabajado, gracias a que sé estos programas, he podido ocupar estos cargos en diferentes momentos de mi vida. Fui técnico de informática, fui secretaria administrativa y también he sido técnico de marketing. Todas estas posiciones las he podido obtener gracias a mis conocimientos de Office, de estos tres programas en particular. Así que si tu interés es tal vez tener un trabajo diferente el día de mañana o un trabajo de oficina, lo necesitas, lo necesitas porque ya es un requisito que en todos lugares exigen tener conocimientos de estos programas. Ahora, quiero que te tomes un minuto para pensar, ¿qué quieres tú para tu futuro personal y profesional? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Piensa, ¿qué quieres tú en tu futuro personal, en tu futuro profesional, en tu futuro educativo? ¿Qué quieres tú? Realmente, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo puedes obtener esas habilidades? Realmente, tal vez puedes estar toda la vida trabajando, haciendo un trabajo duro. Tal vez trabajas en un lugar donde tienes que hacer peso, donde tienes que utilizar tu fuerza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando ya no tengas esas fuerzas para hacer ese trabajo? ¿No te gustaría trabajar tal vez en una oficina o tal vez desde tu casa ser capaz de hacer cosas en tu casa y de dominar programas que te ayuden, te agilicen los procesos? Realmente, eso es lo que nos da lo que nos da el office y por eso me encanta este texto que dice lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatarnoslo. Nadie te puede arrebatar lo que tú aprendes. Eso es lo maravilloso que tenemos. Realmente es algo que tenemos que nosotros poner en práctica porque así es. Lo que nosotros aprendemos nadie te lo puede arrebatar, ¿ok? Entonces, básicamente, este curso que te estoy proponiendo, que quiero que tú tomes el mejor de tu tiempo para estudiar esto, es basado únicamente en Word, en PowerPoint y en Excel, en un nivel básico hasta intermedio. No importa que nunca antes hayas abierto estos programas, este curso es para ti. Y si ya tienes un conocimiento básico, estoy segura que también vas a aprender cosas extras. El nivel de este curso es desde básico hasta intermedio, ¿ok? Vamos a ver cuál es el temario del curso de Word. ¿Qué es lo que vas a aprender en este curso? Te voy a enseñar cuál es la interfaz del programa. Te voy a enseñar a crear un cartel informativo. Te voy a enseñar a hacer un documento con texto, imágenes, con índice, súper interesante. Cómo poner comentarios en un documento, en el caso que estés trabajando en conjunto con otra persona. Cómo insertar tablas en un documento. Cómo crear un resumen o un currículum de una sola página. Así que te lo voy a enseñar en este curso. Y también cómo crear un flyer publicitario. Ese es el temario del curso de Word. Y aquí te muestro algunas imágenes del documento con índice, el documento con imágenes, del resumen de una página, de la tabla, del cartel. Todas estas plantillas, además está decirle que ustedes pueden descargarlas dentro de este curso. Y vas a poder, yo te enseño a hacer exactamente esto que estás mirando en pantalla. ¿Cuál es el temario del curso de PowerPoint? Bueno, también te voy a enseñar cuál es la interfaz del programa. Te voy a enseñar a añadir y modificar textos, videos, gráficos, cómo imprimir y guardar una presentación. Cómo poner transiciones, cómo poner animaciones, cómo escribir notas y comentarios. ¿Cuál es la vista del moderador para hacer presentaciones como esta que ahora mismo yo estoy haciendo? Estoy utilizando el PowerPoint. Y por último te voy a enseñar cómo cambiar el color de la suite de Office. Todo esto te lo voy a enseñar en este curso y aquí te muestro algunas imágenes de la presentación que vamos a estar trabajando durante este curso. Cómo añadir gráficos, cómo añadir transiciones, animaciones, todo eso y consejos muy importantes a la hora de hacer tus presentaciones. ¿Cuál es el temario del curso de Excel? Bueno, el curso de Excel, pues tenemos, también te voy a enseñar la vista, la interfaz del programa, cómo crear una tabla, cómo usar fórmulas básicas e imprescindibles, cómo usar los filtros, cómo crear un presupuesto con gráficos, cómo usar el formato condicional, cómo establecer el formato de celdas personalizado y también te voy a enseñar un video extra que hice que es cómo usar el Excel para crear nombres de usuario. Te va a encantar una función que realmente no muchas personas la conocen, donde utilizamos diferentes fórmulas para eso. Aquí te muestro algunas imágenes de cómo utilizar las fórmulas del presupuesto, ¿verdad? Con su gráfico. Estas son plantillas exactas de lo que hay dentro de este curso. Así que esta es tu oportunidad. Realmente recuerda, todas las plantillas las puedes descargar. Aquí te muestro cómo se ve exactamente una vez que estás dentro del curso. Tienes todas las secciones, ¿verdad? Ahí están todas las secciones. Siempre tienen un video. Tenemos para que puedas lo que se dice. Está la sección de principiante, la sección de intermedio para cada uno de los cursos y también siempre nos pueden dejar comentarios. Así que así es como se ve y quiero que aproveches esta oportunidad para aprender el Microsoft Office. Por tanto, no pierdas tiempo. Comienza a aprender paso a paso. No importa el nivel que tú tengas. Este curso es para ti. Voy a explicar las cosas paso a paso de manera que tú me puedas seguir y puedas hacer lo mismo que yo estoy explicando durante el curso. Recuerda, este curso es sobre Word, PowerPoint y Excel del nivel básico hasta intermedio. Entonces, no me queda más nada que decirte que te veo dentro del curso.